Mi nombre es Eneida Olga Gómez Torres, soy de Santa María Huasolotitlán, tengo 37 años. Bueno, elaboro ropa típica desde hace más de 20 años. Esta herencia me la dejó mi madre. Yo elaboro el traje típico de aquí de Santa María Huasolotitlán. Es bordado con hilo de seda. Este hilo de seda es un hilo delicado y cuesta mucho trabajo bordarlo. Invito a todas las personas que visiten este lugar para que adquieran este trabajo artesanal que es elaborado con mucho trabajo, mucha dedicación y pues para seguir conservando la tradición de Santa María Huasolotitlán.